Música Guamuchil, Sinaloa, muy contentos los tres grupos de sexto año de la escuela primaria Samuel M. Gil se despidieron de sus maestros y compañeros de aula en su acto cívico de graduación. Los padres de familia arribaron muy guapos y contentos a la clausura con lindos regalos y bellos globos de colores. Música La generación 2012 a 2018 llevó por nombre Ana Karen González Cárdenas y Grisel Daniela Arredondo Salazar por su gran desempeño en conocimiento escolar, mismas que recibieron un reconocimiento de parte de la directora Ana Cristina López Lomelí, fotos, el debate de Guamuchil. Música En esta nota Música Música Música